Así lo definió la directora regional de Cernatur, Carolina Quinteros, quien además aclaró que la iniciativa corresponde a un proyecto denominado Programa de Capacitación, Fortalecimiento y Promoción Turística de la Región de Tarapacá, que presentó Cernatur al CORE y este último lo aprobó asignando un total de 32 millones de pesos para su ejecución. Quinteros agregó que esta iniciativa busca capacitar y distinguir a los trabajadores de los locales comerciales de Iquique que logren mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios y de los turistas. Va dirigida a los dependientes principalmente de los distintos locales comerciales individualmente considerados de todo el comercio de Iquique, Molsofri, Molplaza, Centro de Iquique, que tengan menos de 40 trabajadores y que puedan participar de la campaña y que no tengan un proceso abierto en el CERNAC, atenciones por procedimiento contra la ley del consumidor o incumplimiento, y también a los empresarios porque va a un plan de medios asociados donde se les van a hacer entrevistas en todos los medios asociados a los locales que ganen. La funcionaria comentó que la idea es premiar a las empresas que se caracterizan por ofrecer un servicio de atención que, además de satisfacer a los clientes, logra elevar su estatus de excelencia. Es ir generando las conversaciones, todo el proceso, un compromiso mayor y también un aportarles con herramientas a los dependientes de los distintos locales comerciales respecto de la información que pueden entregarle al turista o al pasajero o, en este caso, al cliente que los visite. Saludos, la sonrisa, aspectos súper relevantes que eran muy identitarios en antaño y que hoy día, por diversas razones, han ido mermando en el tiempo y esperamos poder hacerlo reflotar. Por su parte, el presidente de la Comisión de Turismo del Consejo Regional, José Miguel Carvajal, explicó que este proyecto forma parte de un plan macro que pretende posicionar al turismo como uno de los principales ejes productivos de la región. Este proyecto, que es posicionar el turismo en la región de Trapacá, que fue votado el año pasado con más de 2.500 millones de pesos, tenía una invitación, una invitación a concretar el sueño que tiene mucha gente en Trapacá, que es poder diversificar la matriz económica, generando empleo, generando oportunidades a través del turismo. Y hoy día, esta acción en lo particular, que tiene que ver con el sello de excelencia, precisamente es una de las acciones que nos va a permitir llegar a ese sueño. Yo creo que hoy día, el contar con todos los actores en la mesa, públicos, privados, es importante con los medios de comunicación, porque podemos difundirle a la comunidad lo que se va a hacer. Podemos difundir y pueden participar precisamente en concursos como estos. Así que yo estoy muy contento. El Consejo Regional ha sido manifestado el apoyo que le da constantemente al turismo en la región de Trapacá y sobre todo los recursos que son los que necesitan. El proyecto considera entregar premios especiales a los primeros tres lugares según la evaluación que realizarán los propios usuarios. El premio a la excelencia a la atención obtendrá 2 millones de pesos, el segundo lugar obtendrá 1 millón y el tercer lugar 500 mil pesos. Cada lugar además ganará como premio adicional un tour para 40 personas hacia un lugar turístico de la región. Las inscripciones para participar en este programa se abrirán el próximo viernes 5 de mayo y cerrarán el 19 del mismo mes. Para inscribirse se debe concurrir a las oficinas de Cernatur ubicadas en calle Serrano 145, oficina 401.